... Después cuando nos toman con la cámara que nos permite que se vea los dos al mismo tiempo, hay gente que piensa que es una versión del espejo, esto no sigue siendo a fondo, aquí está con nosotros el señor Carlos Basallo, presidente de nuestra empresa y un hombre muy entusiasta en términos de mover piezas en el tablero del mundo de la televisión, en este caso en el canal que ustedes nos hacen el honor de ver. Caballero, ¿cómo le va? Muy bien, Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bastante bien, para la edad me estoy defendiendo, aunque hoy ando un poquito, como dicen los americanos, under the weather, como que no me siento muy bien, pero te pongo entusiasmo. La lluvia está tormentosa, hay justificación, pero yo te estaba viendo y yo te veía con el mismo ánimo. Es en el área de las rodillas el problema, la humedad afecta bastante. No voy a hacer propaganda, pero ya ayer precisamente me las inyecté, no es el momento ahora para hacer propaganda, ahora lo que es, ese es el momento para celebrar que estamos, mira, la televisión tiene un problema hoy día. Antiguamente tú veías los programas que se quedaban estáticos y permanecían por años, años y años y no se movía ninguno. Nosotros tenemos que mover las piezas que se pueden mover. Hay piezas que son prácticamente imposibles de mover, como eres tú o como son las noticias. Las noticias son las noticias. Lo más que puedes hacer es la que tienes a un horario, la adelantas o la atrasas y dependes de cómo venga la actualidad, de cómo venga el viento de cola y especialmente la actualidad que le interesa a nuestros clientes, a nuestros espectadores. Lo que sí podemos mover en función de la receptabilidad y de que ofrezcamos mejor programación es el resto. Y en el resto la decisión ha sido, estábamos poniendo Cine Estelar con dos películas los sábados y la verdad, yo mismo estaba asombrado, el último sábado se puede ir perfectamente a los ratings y descubrirás que exceptuando un partido de fútbol, en el resto éramos prácticamente casi líderes en la franja, en el horario de las películas, lo cual es absolutamente milagroso. Son películas maravillosas, blanco y negro, remasterizadas, pero el resultado es tremendo. Entonces, como realmente se estaban pasando en sábado, siempre la audiencia del fin de semana es un poco más baja que la audiencia de entre semana. Claro, a mí no me debería asombrar tanto, puesto que yo las tengo en el canal de cable y siempre están entre el quinto y el sexto canal o el séptimo más visto dentro de la plataforma de cable. Pero en televisión abierta siempre dices, bueno, a ver qué pasa. Por lo tanto, hemos decidido pasarlas todos los días ahora de dos a cuatro. Vamos a pasar cinco veces a la semana una película y vamos a repetir dos de ellas, las que hayan tenido más éxito los sábados. Para eso hemos hecho un trabajo tremendo, hemos remasterizado 100 películas a vapor. ¿Qué quiere decir remasterizar? Que el otro día en una entrevista dijiste y la gente me decía, ¿qué quiere decir? Yo estaba perdido en la noche. Bueno, muy sencillo. Cuando las películas se grabaron, por ejemplo, en estas en concreto, están hechas sobre una base, ustedes habrán oído hablar de celuloides y luego ustedes habrán oído hablar de nitrato de plata y habrán oído hablar a lo mejor, a algunos de ustedes, de avinagramiento. Las películas, cuando se empezó a filmar en 1900, principios del siglo y hasta 1950, se utilizó un material, una cinta, que lo que tenía era nitrato de plata en toda la superficie. Al imprimirse la imagen, despedía la plata. Esto es tan gracioso como que yo era socio de un laboratorio de la Ciudad de México y nuestra mayor ganancia era la plata que restaba. Es decir, cuando acabamos el año, hacíamos las cuentas y decíamos, hemos hecho 25.000 copias y hemos sacado de rentabilidad esto y de la plata hemos sacado esto, que casi siempre era más que del resto. ¡Qué arroginante! Así es. Eso fue evolucionando, pero no del todo. Es decir, siempre el material tiene que llevar un poco de nitrato de plata. De hecho, hoy he traído a la oficina una película que se llama Maclovia, que es un clásico, remasterizada, y esa es de 1940 en material de nitrato de plata. Y la calidad es tan excepcional que yo llamé corriendo al que la transmitió y le digo al que hizo el transfer, y le digo, oye, ¿qué ha pasado? Y me dijo, no se llamas a ellos, que este es el nitrato de plata de verdad del 40, y la fijación de la imagen es muy superior. Es como cuando usted ve una foto de 1940 de La Habana o del museo, y tiene más calidad, tiene más calidad porque está hecha de verdad cuando hacían con el flashazo, ¡pum! El magnesio. El nitrato de plata es lo que es. Entonces, el proceso es nosotros, las que están avinagradas, o las que, vamos a decir, el material es antiguo, tiene un problema, es flamable. Y tú lo acabas de explicar, magnesio, ¡pst! Fuego. Entonces, esas no las podemos almacenar en mis bodegas. En mis bodegas tenemos 3.000 títulos, pero yo no guardo ninguna que sea ni nitrato de plata ni que tenga posibilidades de avinagrarse. Avinagrarse quiere decir que la copia, al pasar de los años, el material original, que normalmente lo tenemos protegido en un 16, en un interpositivo, en lo que sea, corre el riesgo de avinagrarse. Se hace como un vinagre y la imagen se disuelve, la película se disuelve. Entonces, para que eso no pase, tiene un problema. Por el riesgo que hay, yo, en las estructuras que tengo para hacer ese trabajo en la Ciudad de México, no puedo llevar ese material. Ese material lo tengo que llevar a otro sitio, porque yo tengo una maquinaria muy sofisticada y si sube ese material y me sale mal, me rompe todo. Entonces, ese material hay que sacarlo de la Cineteca Nacional de México, donde está archivado, donde yo pago dinero por el alquiler para la conservación y ellos tienen el derecho de hacer exhibiciones de las películas clásicas de ellas, con cargo a mi patrimonio, pero para uso y disfruto de todo el pueblo mexicano. Qué interesante. Entonces, esas películas hay que llevarlas a una maquinaria. Digamos que hoy día el equipo que yo tengo es como un equipo tecnológicamente sofisticado. Tú subes el rollo como en un proyector, lo pasas a unas computadoras y sale un jeroglífico, un laberinto de numeritos y de ahí se va creando la imagen. Y después se pasa a un procesador que lo colorea, devuelve el color original y después se quitan las manchitas de una en una, fotograma a fotograma. Entonces, ¿qué quiere decir remasterizar? Es un trabajo dormiga. Es un trabajo dormiga. Solamente lo estoy haciendo yo en América Latina. Yo soy la única persona que tengo en mis instalaciones en este momento mil títulos hechos. Cuando yo fui a pedir presupuesto para esto, hace 10 años, cuando esto empezó, me dieron de presupuesto 25 a 35 mil dólares por película, lo cual en 3.000 películas quiere decir 75 millones de dólares. Como ustedes comprenderán, mi decisión fue hacerlo yo mismo. In-house, tengo 30 personas que hacen el procedimiento, se han ido especializando, los equipos se han especializado. Pero bueno, vamos a hablar del proceso, ya que esto es la parte interesante. Las películas se filmaban y quedaban en un negativo. El negativo se pegaba en edición con escoch. Con escoch, y se iba pegando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese escoch ha puesto viejo. Entonces, hay que recuperar la copia por separado imagen y sonido y pasarla por un editor que le quite las pegaduras y se las ponga nuevas. Una vez que se las ponga nuevas, se llevará a un proceso que se llama electrolisis, que es una limpieza a alta velocidad para quitarle todos los daños y todos los desperfectos que pueda tener. Y en una película promedio, ¿cuántos empastes de esos de cinta adhesiva hay? Bueno, depende. Don Luis Buñuel, que era el mejor director de la historia, por supuesto en español, y que yo tuve la suerte de que fueron mis grandes amigos un día, me dijo, esta película va a tener 189 cortes. Y cuando la película acabó, me llevó al laboratorio Churubusca a verla y me dijo, ¿cuántos tiene, nene? Y digo, 189. Le dije, vamos a decir las que he dirigido yo. Las que he dirigido yo no tenía ni idea. Cuando yo iba a dirigir, yo decía, si alguien me preguntara cuántos cortes tiene, dice, no sé, yo voy a poner las cámaras y luego lo veo. A lo mejor una película dirigida por un director normal y al uso que puedo ser yo, en aquel momento podría tener unos, por rollo, puede tener, son 10 rollos, posiblemente 30 cortes por rollo. Lo cual quiere decir 300 cortes. Pero el problema es que tiene 300 cortes en lo que es la imagen, pero luego hay que macharlo con el sonido. El sonido no suele tener los mismos cortes porque el sonido ya se hace que una vez que haces la proyección, ya tiras la banda de sonido. Y luego en la impresión, mucha gente ya no se acordará, pero la copia trae dos rayas, que es el sonido. Cuando tú pones el lector, lee el sonido. Entonces el proceso que tenemos que hacer es agarrar las latas, localizarlas, encontrarlas, yo puedo decir, Pedro, que de 3.000 películas que estoy tratando de hacer HDs, hay de 500 que me falta algo. Y las he pagado, y he pagado fortunas por ellas. Y me falta o un rollo, o un sonido, o los títulos, o me lo cambiaron y me pidieron un interpositivo. O sea, es una aventura auténticamente de hormiga. Pero cada vez que veo una película acabada, y vamos a traer una para que la veas en imagen, te quedas pasmado. Porque ya este es el trabajo supremo. Entonces el proceso es, agarras, agarras el rollo, lo quitas las pegaduras, lo limpias, lo transfieres. Cuando transfieres salen algoritmos. Cuando salen los algoritmos, eso acaba saliendo una imagen. ¿Qué problema tiene esa imagen? Que no tiene el color original. Porque cuando tú haces una película, la secuencia tiene varios planos. Y cada uno fue filmado con una luz. El director de fotografía iba, empalmaba el color, y ya se imprimía. Aquí no. Entonces hay que recuperar el color de una. Y se corre. Y después, se lleva a una cosa que se llama el arcángel, porque hace milagros, y después a uno que se llama Da Vinci. Entonces el arcángel lo que hace, es corrige, corrige para que la imagen sea pareja, lo colorea, y después vas al Da Vinci. El Da Vinci es, agarras cada imagen, y donde está la raya, el señor lo mira, y hace pum, y le quitan la raya, le quitan la raya, en disminución de imagen, y después se amplía. Una vez acabado todo ese proceso, es cuando sale una copia en HD. ¿Qué significa? Para que entendamos, cuando yo empecé en este negocio, no hace tantos años, con los canales de televisión, hace 12 años, digamos 20 películas, o 30, ocupaban un tera, o menos de un tera, o medio tera. Ahora, dos, tres películas, ocupan un tera. O sea, es decir, la capacidad de almacenamiento, para poder tener esa imagen, es tremenda. Bueno, pues esas películas, cada vez más, cada vez mejorándolas más, las vamos a estar trayendo, en blanco y negro, que son auténticas joyas. A veces hay algunas, que no he encontrado los materiales, y uno las ve aquí, y no están como yo quisiera. Pero vamos a tratar, de que poco a poco, lo estén. He preparado un primer paquete, de 100 películas, y la señora que tenemos de ventas, que es encantadora, Jenny, me decía, sí o vas a yo. Aunque no gane mucho dinero, ponga las películas, porque, nuestros padres, que las recuerdan, se merecen volverlas a ver bien, y tanto me he insistido, que como yo soy al revés que las mujeres, que por mucho que les insista, suele ser no, yo soy debilón, y entonces, en mi caso, me han insistido, y he dicho, faltaría más. Así que, a partir de ahora, de dos a cuatro, todos los días, vamos a tener cine estelar, llueve, haga mal tiempo, le duelen los huesos, a mi amigo Sepsec, me duelen los huesos a mí, porque a todos esos, que están en la pantalla, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a las rumberas, a los escenarios maravillosos, de Cuba, antiguos, y de toda América Latina, a esos, ya no les duelen los huesos. Una oportunidad, fenomenal, y una cuenta pendiente, entonces, para en otro programa, mostrar, alguna de las cosas, que ha descrito ahora, que es impresionante. Vamos a mostrarlo, de una manera muy bonita, que es, vamos a agarrar un cacho, de cómo era, y un cacho, de cómo quedó. Me tengo que ir, porque si no me corre, la señora esa muy simpática de venta, a mí me cuelga del cuello. Bueno, señores, no hay ningún problema, él se va y yo me quedo. Gracias, Carlos. Nada. Nos vamos, damas y caballeros, a continuación, TN3, levantamos campamento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.